Sí, lamentablemente se ha ido, se dio la fuga, viste, y si él está viendo o tiene dos dedos de frente que tenga, que se presente a la comisaría, viste, y que diga que fue él y que se tiene seguro que ayuda a esta familia, viste, porque está destruida, viste. Tienen problemas con el padre, problemas graves, viste. Y ahora la chica que lo atendía, tercio y cuarto. Está muy mala chica, viste. Recordemos el accidente, la chocan y ella iba con una compañera. Sí, con la chiquita de ocho años iba. Se le dice que era chiquita, según dice ella, la chiquita, que a la madre se la sacó de la mano, dice. Que la llevó de la mano y se la sacó de la mano. Es una cosa lamentable, te digo. Si vos te ponías a pensar, todos tenemos hijos y todos andamos en la ruta. A cualquiera le puede pasar, pero no creo que puedas abandonarte ni un corazón tan débil que te puedas escapar. Porque yo calculo que si tenés un poquito de orgullo, tenés que pararte y ver qué pasó. Si él pensó que la mató, no la mató. La chica está grave, pero está consciente. Está consciente la chica, viste. Esperemos que lo está viendo o que se haga presente la policía. ¿Nadie vio nada? ¿Nadie ha visto nada? Hasta ahora nadie vio nada. Están buscando por todos lados, en todos los medios. Es un peullo. El espejo de un peullo, un peullo gris. El color del auto es gris. Si alguien ha visto que está todo chocado del lado de la... vendría a ser del lado de la izquierda, del lado del acompañante, de ese estaría el accidente que tiene. Si hay algún chapista que lo hayan llevado al auto a hacerlo arreglar, que el chapista avise, que dé aviso a la policía. ¿A lado derecho? Ah, vendría a ser... al lado derecho sería del auto. Parte del guardabarro, el frente y todo el espejo. El espejo ha quedado en el accidente. ¿Dónde fue este accidente? Entre el cemeterio de La Sosa y... ¿Quién va de La Sosa antes de llegar al cementerio? ¿Y que vio algo como puede hacer para contactarse con la familia, con usted? Sí. Y bueno, que llamen a un teléfono del hermano que está en Río Cuarto. Es 15-61-900. Es el teléfono directo del hermano que está en Río Cuarto con él. Entonces, le pedimos, por favor, si hay que envío a alguien, que lo hagan, ¿viste? Que lo hagan de corazón. Se lo van a agradecer de corazón a la familia. Porque ustedes los medios son muy pocos ahora que tienen, ¿viste? ¿Está fuera de peligro? Sí, está fuera de peligro ahora. Aviso esta mañana que ya está fuera de peligro. Pero está... ¿Tiene una opresión? Sí, hay que hacer una prótesis. Y la prótesis, no sé cuánto va a salir. Estamos haciendo los trámites para que cuando lo operen que ya esté la prótesis. Ahora lo van a mandar de Río Cuarto qué prótesis va a hacer para ver si hay algún medio que pueda colaborar con el prótesis.